Tres sujetos de nacionalidad salvadoreña identificados como Oscar Armando Gallardo Márquez de 60 años de edad, Juan Carlos Amaya Chicas de 38, Denis de Jesús Gallardo Reyes de 36 y los nicaragüenses Oscar Danilo Hernández López de 45 y el bin Antonio López Méndez de 28 fueron retenidos por soldados del Distrito Naval Pacífico en la comunidad de Potosí, municipio del viejo departamento de Chinandega, por supuestamente estar vinculados a diversas actividades ilícitas, según informó el Ejército de Nicaragua a través de un comunicado donde dan a conocer que a ellos se les ocupó un vehículo en el que se movilizaban. En el departamento de Río San Juan también retuvieron a los ciudadanos Mario Antonio Amador Vargas de 48 años de edad y Holman de Jesús Solano Maliaños, a quienes efectivos militares les ocuparon medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal, entre ellos dos rotomartillos, seis lámparas para minería y 40 balines para tómbolas. El uso de estos artefactos violentan las leyes establecidas en el país, por lo que los sujetos fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido proceso. Heidi Solorzano, Acción 10.